Así dice el corrido La va una persona Aquí vamos de nuevo, ¿qué es? Javier Rojo, tu padre Los Peris, ¡Adiós, Policuencia! Y sí, ¡Somos Trabiesos! Juntos reforzaron El cartel Mientras que un minuto tocaban en vivo Debajo de un boludo, un señor distinguido Un fuerte abrazo sí fue recibido No podrán el mayo en quinientos corridos Justo en saludarlos Socio, compadre y amigo Ambos recordaron Su niñez Brindaban los viejos allá en las montañas Andaban contentos, calaban las armas Ambos tiradores cubiertos de ramas Tenían controlado todo el panorama Para hacerles francos Pobre del que sea animal Y échale chingazo, compa Javier ¡Ánimo, ánimo, mis Peris! Y aquí andamos al pendiente, compa gente Los radios activos Todo bien Cubierto de lodo, llegó un troquenero Negro Traía de todo un encargo del viejo Le brindó un saludo a Joaquín y Arrancha Se notaba extraño guardado secreto Y con un rifle largo Y con un rifle largo Solo dijo Los viejos los respetan Así dice el corrido Y así fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!